su junta directiva y todos los que nos acompañan todos los martes, los días de webinar, pues les damos la más bienvenida, estamos hoy nuevamente de lujo, como digo yo, Sober tiene sus invitados que todos son de lujo, y hoy tenemos un invitado muy especial, muy apreciado y muy querido por todos nosotros, y es el doctor William Otero. El doctor William Otero, pues no necesito, bienvenido doctor Otero, muchísimas gracias. El doctor Otero es profesor titular de medicina, director en gastroenterología, es el director de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia y del Hospital Universitario Nacional de Colombia. Además, es expresidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia, expresidente del capítulo central colombiano de medicina interna, y bueno, nuestro amigo, nuestro profesor, alguien muy querido, el cual pues le damos la más cordial bienvenida, y gracias doctor Otero, de nuevo, muchísimas gracias. Hoy, él nos va a hablar de indicadores prioritarios de calidad en colonoscopia para el 2021. Adelante, doctor. Yurayma, buenas tardes, buenas tardes a todos, para mí es un placer, es un honor siempre que soy invitado a editar conferencias en Venezuela. Los quiero mucho, doctor Giorgio, mil gracias, mil gracias por su gestión, su amabilidad, su paciencia con nosotros. Mil gracias a Sobet, estoy feliz de tener allá al otro lado de la pantalla al profesor Monserrat, un colombiano que ahora es venezolano, al doctor Piñero, que lo queremos muchísimo, y a todos ustedes, a Demi Castro, que después lo escuchará. Y para mí es un privilegio compartir con mis hermanos venezolanos. Estoy fascinado. El cáncer de colon, a nivel mundial, es el tercer cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. En Colombia es exactamente lo mismo, el tercer cáncer más frecuente y la segunda causa de muerte por cáncer. Los estudios de las últimas dos décadas han demostrado que el cáncer colorectal es el único cáncer en medicina en que la atamización ha demostrado que disminuye la mortalidad. Existen ensayos clínicos controlados aleatorizados para la sangre oculta y para la rectos inmunoscopia flexible. Y con sangre oculta, la mortalidad ha disminuido 32% cada año y 22% cuando es cada dos años. Y con rectos inmunoscopia, la mortalidad ha disminuido un 27%. No existen estudios, ensayos clínicos controlados aleatorizados con la colonoscopia. Sería inético hacer un ensayo clínico utilizando colonoscopia. Pero estudios observacionales, cuando se analizan, se puede inferir, y esta es la cifra actualmente establecida, que la colonoscopia disminuye la mortalidad en un 68% por este cáncer colorectal y disminuye la incidencia hasta un 56%. Por lo anterior, la atamización, que es el nombre correcto en español del screening, Estudios más recientes han mostrado que 46% a 63% de las muertes por cáncer colorectal ocurren en individuos que no fueron sometidos a screening. Eso es algo absolutamente importante para la humanidad. La coloscopia es un procedimiento imprescindible en la medicina de hoy. Recientemente, la Asociación Americana de Cáncer ha sugerido que en adelante la atamización se empiece a hacer a partir de los 45 años y no a partir de los 50 como era en el pasado. Nosotros, en nuestra unidad desde hace tres años, la atamización de cáncer de colon empieza a los 45 años para hombres y mujeres. En Estados Unidos se ha establecido que un 6% de la población tendrá cáncer colorectal. Y es por eso que en ese país se hacen millones de colonoscopias al año. En el 2019 se hicieron 19 millones de colonoscopias. El profesor Chinya hace muchos años, 1969, inventó la colonoscopia. El profesor Adolfo Suárez me regaló este libro. En mi casa este libro lo conservo como una reliquia por varias razones. La primera, porque considero que este hombre merece todo el reconocimiento y los homenajes del mundo por haber inventado la colonoscopia. Y también lo conservo con mucho afecto porque el profesor Suárez, Alfredo Suárez, es mi profesor en colonoscopia. Siempre que hablo de colonoscopia, no puedo dejar de mencionar que gracias a sus videos aprendí a hacer colonoscopia. Desde esa fecha, 1969 hasta el 2021, muchas cosas han cambiado. Unas han permanecido intactas desde el primer día. El profesor Chinya siempre mencionó que la destreza y la habilidad técnica permiten que exista el colonoscopista exitoso. Con este par de circunstancias, de atributos, se adquiere la experiencia de hacer este examen. Y estudiando y repitiendo, cada vez que se pueda, se podrán refinar las diferentes técnicas de toda la gente que cada día aporta a la técnica de colonoscopia. Esto ha sido inamovible desde 1982. Sin embargo, hoy día ha habido un avance impresionante, no tanto en la técnica, porque el core, el corazón de la técnica es exactamente el mismo, desde cuando el doctor Chinya inventó este excelente procedimiento, pero sí la calidad. Existen múltiples guías de práctica clínica de todos los continentes sobre cuáles deben ser los indicadores de calidad de una colonoscopia. Existen indicadores pre-procedimiento. Nosotros, en nuestra unidad, seguimos fundamentalmente los criterios de la Asociación Americana de Endocopia Gastrointestinal. Hay indicadores intra-procedimiento, indicadores post-procedimiento, y hay unos indicadores dentro de todos esos que nosotros para esta presentación y con base en paradigmáticas en colonoscopia, traemos los indicadores fuertes o prioritarios sobre los cuales versan mi conferencia. Los fuertes o prioritarios son la tasa de intubación al ciego, la tasa de detección de adenomas. Este es el mejor indicador, prácticamente la razón de ser de la colonoscopia, el ADR, asimismo el tiempo de retirada, la calidad de la preparación del colon y el seguimiento de las guías de vigilancia después de una polipectomía. A esto yo me voy a referir en esta presentación. Adicionalmente, hay otros indicadores de calidad, como el tacto rental, que siempre debe hacerse. Diversos estudios han mostrado que la competencia en este procedimiento se logra con 200 exámenes autónomos que el individuo haga sin asesoría. Y si mantiene la competencia, si se hacen 100 exámenes al año, es imprescindible tatuar los pólipos de más de 20 milímetros que no estén localizados en el recto o en el ciego. En diarrea crónica es absolutamente obligatorio tomar biopsia de la mucosa normal del colon y del hílio. Y el estudio histopatológico del colon debe hacerse por lo menos en el 90% de esos pólipos del colon que se han resecado. Otro indicador de calidad que en las guías británicas ha sido incluido es la retrovisión del recto, pero diversos expertos, y aquí traje dos que tienen una discusión interesantísima, y es que si la retrovisión en el recto debe ser un indicador de calidad, el profesor Douglas Rex encontró en este importantísimo estudio que me parece pivotal, 1.502 pacientes, en 94% de ellos se logró hacer retrovisión, en quienes no se pudo hacer era porque había un recto que no era distensible, era estenótico, podría haber proctitis actídica, colitis ulcerativa, y ese par de circunstancias prohíben hacer retroflexión en el recto. 43 pólipos había en el recto distal, 33 se vieron con la inserción frontal entrando, y también con la retroflexión. 7 solo se pudieron ver en retroflexión, de esos 7, 6 eran hiperplásticos sésiles, y uno era adenoma de 4 milímetros, y los equipos usados eran de 140 grados de amplitud, y de 170 y fueron similares. Con base en este estudio, el profesor Rex considera que la retrovisión tiene una baja probabilidad de mejorar el éxito de la cronoscopia. Nosotros estamos matriculados con este concepto. Sin embargo, creo yo, después de leer estos expertos, es que la retrovisión del recto pudiera servir para muchas cosas, además de ver las hemorroides, y es que puede servir para dificultades médico-legales, como en este caso en el cual cinco años después de esta retrovisión que se hizo con esta fotografía y que estaba guardada, el paciente presentó un cáncer de recto, y se quería presumir que el médico no lo vio, pero aquí fue donde se ve que excelente la retrovisión para evitar un conflicto legal. Uno podría pensar que de pronto no se giró el equipo adecuadamente aquí en el recto, pero el profesor Rex siempre gira ese equipo ahí, de tal suerte que eso podría ser una indicación de hacer una retrovisión o retroflexión en el recto. Este estudio da cuenta de que puede ocurrir perforaciones en el recto. Aquí hubo cuatro casos en treinta y nueve mil colonoscopias, y eso significa una tasa de perforación baja, pero cada médico en su momento definirá si la hace o no la hace. Yo quiero dejar de ser empático en esta presentación, y es que todavía no es un indicador de calidad de la colonoscopia. Otros indicadores que se va a discutir aquí hoy es la tasa de adecuada preparación del colon, que en un servicio de colonoscopia debe ser mínimo del 85%. La tasa de detección de adenomas, que globalmente debe ser 25%, 30% en hombres, 20% en mujeres, la tasa de intubación del ciego, que debe ser 95% cuando es de tamización, y 90% o más cuando es para diagnóstico, el tiempo de retirada, que son seis minutos, el seguimiento de la guía de vigilancia. Estos son los puntos más importantes de mi presentación, y empezaré diciendo que seis minutos hoy día ya no son seis minutos, sino que son nueve minutos. El profesor Peter Drucker, el padre de la administración moderna, dijo hace muchos años, si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Esto es un dictum para los cronoscopistas, para los endoscopistas, todo hay que medirlo, es la única forma de mejorar. Este interesante estudio publicado este año se encontró una cosa absolutamente interesante, quiero compartirla con ustedes porque creo que esto aporta mucho a esta controversia. Se ha hecho un estudio aleatorizado multicéntrico en el cual se va a retirar el equipo en seis minutos versus nueve minutos. Seis minutos en el protocolo es un minuto hasta la mitad del colon ascendente, incluyendo el ciego, otro minuto hasta el ángulo hepático, un minuto hasta cerca del ángulo medio del transverso, un minuto hasta el ángulo esplénico, un minuto en el descendente y un minuto del sigmoides y el recto, versus nueve minutos, dos minutos hasta un poco más allá de la mitad del descendente, un minuto hasta el ángulo hepático, dos minutos hasta un poco más del ángulo medio del transverso y un minuto hasta el ángulo esplénico, dos minutos del descendente y un minuto del sigmoides al recto. Con este protocolo esto se ha encontrado. Seis minutos versus nueve minutos con seis minutos el ADR fue 27%, con nueve minutos 36% y esto fue estadísticamente significativo con una ganancia del 35% con nueve minutos. Con respecto a la localización, colon derecho, seis minutos tuvo menos ADR que en nueve minutos y el riesgo relativo de que fuera mejor fue 79% por encima y fue significativo estadísticamente. Colón transverso algo similar también fue significativo mayor tasa de ADR igual en el colon proximal del esplénico al ciego es el colon proximal también es significativo mayor detección de pólipos con nueve minutos. De igualmente, de igual manera en el tamaño del pólipo también fue superior en pólipos diminutos que son menor de igual a cinco milímetros o menos y pólipos pequeños de seis a nueve milímetros también nueve minutos tuvo mayor tasa de detección. Con respecto a pólipos grandes de diez o más milímetros no hubo diferencia significativa y también hubo diferencia para los pólipos planos o céciles con seis minutos diecinueve por ciento y con nueve minutos veintisiete por ciento y fue cuarenta y uno por ciento como se ve aquí el porcentaje de rendimiento esto fue significativo. Este concepto ya se había mencionado hace tiempo pero este estudio multicéntrico interesantísimo ha hecho que en el dos mil veintiuno seis minutos hoy día son veinte son nueve minutos se han convertido en nueve minutos tres minutos tres minutos tres minutos y en nuestro servicio los fellow los obligamos a que sea diez minutos. El otro concepto es la tasa de detección de adenomas el ADR en pacientes de cincuenta años o más esta debe ser la tasa que recomienda la sesión americana de endoscopia gastrointestinal globalmente veinticinco por ciento en hombres treinta por ciento en mujeres veinte por ciento si en un servicio este no se está encontrando hay que recordar al doctor Peter Drucker hay que medirlo para mejorarlo esto es la razón de ser de la colonoscopia de tamización recientemente se ha incluido que hacia el futuro se estudie que debe encontrarse un ocho a nueve por ciento de pólipos cerrados césiles como parte del indicador de calidad estos pólipos son difíciles de ver y por eso hay que entrenar muy bien el ojo y estar muy bien preparado el colon pero la gente discute si esto debería existir como un indicador de calidad la importancia del ADR está aquí en este estudio trascendental de acuerdo a la tasa del ADR se disminuye la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad por cáncer colorectal por cada uno por ciento de ADR la mortalidad de cáncer colorectal se disminuye un tres por ciento pero este estudio me parece a mí magnífico porque en síntesis uno puede decir brevemente que esto que está aquí en azulito que es este o en moradito tiene una riesgo acumulado de cáncer colorectal que es alto comparado con que tiene un ADR mayor o igual a 20 por ciento en la colonoscopia pero lo voy a traducir ahorita en un lenguaje mucho más sencillo cuando el ADR es más de 20 por ciento la tasa de cáncer es 0.011 por ciento acumulativo y cuando es menos de 20 por ciento es 0.115 por ciento esto significa que cuando alguien tiene una tasa de ADR menor de 20 por ciento aumenta 10 veces el riesgo de cáncer colorectal esta cifra hay que medirla para que el médico cada día esté mejor adicionalmente a lo anterior la colonoscopia en muchos estudios de muchas partes del mundo se ha encontrado que no es tan buena para prevenir el cáncer colorectal del colon derecho hay múltiples teorías múltiples explicaciones múltiples plausibilidades biológicas pero unas cosas mecánicas o macroscópicas pueden ser estas que las lesiones los pólipos del colon derecho son lesiones pálidas planas están entre las austras y los médicos cada día utilizan múltiples estrategias para mejorar la visión de los pólipos del colon derecho uno es utilizar colonoscopios que tienen una amplitud en su visión de 360 grados el endocop cambios de posición todo esto está demostrado que favorece detectar pólipos en el colon derecho pero lo que existe controversia desde hace unos años en lo que existe es que si una segunda mirada en el colon ascendente y en el transverso podría ser similar a la retroflexión proximal en esos pacientes este estudio interesantísimo que es un ensayo clínico multicéntrico el autorizado recientemente publicado de expertos españoles ha encontrado lo siguiente se ha comparado retroflexión retroflexión versus mirar por segunda vez después que se retira se mira por segunda vez el colon derecho y se ve que son comparables este par de grupos de pacientes un boston similar todo es comparable no hay diferencia y esto se ha encontrado el ADR global fue 30% en la segunda mirada del colon derecho con el grupo de retroflexión se encontró 9% más de pólipos y en el segundo examen frontal devolviéndose otra vez a mirar 12% y esto no fue significativo matemáticamente la tasa de error global fue 19% la tasa de no ver pólipos aún existiendo 17% no vistos con retroflexión y 20% no vistos con el segundo examen frontal pero esto no es significativo estadísticamente y la duración en minutos de ambas maniobras son similares 1.66 minutos 1.58 minutos pero este estudio aislado corrobora este esta revisión sistemática que encontró estándar una cronoscopia salir y se acabó versus una segunda mirada devolverse otra vez y mirar se favorece que se mire por segunda vez y si se compara una segunda mirada versus retroflexión da exactamente igual en esta revisión sistemática en una palabra entonces cuando se hace una segunda mirada del colon derecho versus retroflexión da exactamente lo mismo el profesor Douglas Rex en un excelente trabajo ha publicado como él cree que sería muy exitosa la retroflexión desde el ciego el otro parámetro es la tasa de intubación del ciego en muchos países del mundo se ha determinado en estudios grandes poblacionales de gastroenterólogos que no están en hospitales universitarios como ese 90 y 95% está elusivo muchas veces en la práctica general y la meta es esta que en personas sintomáticas debe ser mínimo de 90% y asintomáticos mínimo 95% porque con esta tasa de detección de intubación del ciego es como se pueden ver más pólipos y se disminuye la mortalidad por cáncer de colon en la medida en que el individuo hace colonoscopias y aumenta su nivel de experiencia la tasa de intubación secal tiene una correlación prácticamente lineal después de 200 colonoscopias se adquiere notablemente la capacidad para llegar prácticamente siempre al ciego y de igual manera en la medida en que se intúa el ciego con más frecuencia se disminuye notablemente el tiempo para llegar al ciego y con auditoría y con el propósito de responder a este indicador de calidad los médicos aumentan notablemente desde 86 a 95% insisto cuando son auditados por sí mismos o en su servicio de una manera con esa cofradía tan interesante que debe haber en las salas de endoscopia no todos los que no llegan al ciego son inexpertos no hay gente absolutamente experta y ustedes han visto publicaciones del profesor Douglas Rex donde las ha publicado experto le envían a otro experto para que mire el ciego pero es tanto el interés en llegar al ciego como de lugar que recientemente se ha desarrollado este interesante colonoscopio cuya área el bending es cortico y en vez de dar 180 grados en el up da 210 grados y esto permite sortear ángulos muy agudos este cronoscopio que se ha diseñado justamente para resolver el problema de colonoscopias difíciles por ángulos muy agudos con 210 grados que puede hacer aquí en el lab se fortalece la probabilidad de que todas sean completas y esta investigación demostró eso que con este colonoscopio que tiene el radio cortico y tiene esta capacidad de del ab de flexionarse la tasa de éxito en colonoscopias imposibles fue del 92% en la medida en que el cronoscopista hace muchas más colonoscopias este estudio que es una metaanálisis y sistemática revisión demostró que altos volúmenes anuales de colonoscopia definitivamente permiten que el individuo con más frecuencia llegue más al cielo haya menos tasa de perforación pero quiero contarles no demostró que haciendo cientos y miles de colonoscopias se aumente la tasa de ADR y de igual manera se aumente o se disminuya el cáncer de intervalo o como se llama hoy día cáncer post colonoscopia uno puede pensar que llegar al ciego es una cosa que depende mucho de las manos y ver pólipos depende mucho del cerebro por mucho que se haga la tasa ADR no mejora solamente con llegar al ciego se tocaría entrenarse a mirar con más detalle la mucosa del colon este estudio ha comparado qué pasa con el gastroenterólogo cirujano general y cirujano coloproctólogo con los más importantes indicadores de calidad estos tres profesionales son similares en la tasa de intubación del ciego no hay diferencia entre ellos logran llegar al ciego en este estudio en más del 95% aquí en el tiempo de retirada todos están por encima de 10 minutos la tasa global de ADR la tienen este estudio los gastroenterólogos 28 versus otros porcentajes la tasa de ADR en hombres es superior también entre los coloscopistas gastroenterólogos versus los otros dos cirujanos y asimismo la tasa de ADR en las mujeres en este estudio se demuestra que los gastroenterólogos más frecuentemente cumplen todos los más importantes estándares de calidad con esto yo quiero decir no es que el gastroenterólogo sea superior porque en este estudio lamentablemente no se informa la experticia la experiencia la destreza el volumen de cada uno de ellos pero sí quiero decir que cirujanos generales y coloproctólogos al igual que gastroenterólogos que no lo logren deben estar muy interesados en lograr estos indicadores importantes de calidad de la colonoscopia el otro aspecto es la preparación del colon no obstante que el individuo sigue de manera correcta la preparación explicada el colon queda mal preparado en 20 a 40% de los pacientes y esto implica o tiene una consecuencia y es que la tasa de error de no ver lesiones va de 35 a 42% por eso consideramos al igual que muchos expertos que la calidad de la colonoscopia en realidad comienza con un colon totalmente limpio un colon mal preparado es una catástrofe para todos los indicadores de calidad impacta negativamente la tasa de intubación del estigo es menor más cáncer post colonoscopia mayor tiempo de retirada de manera innecesaria repetir más colonoscopias hay más costos menores tasas de detección de adenomas o de ADR y es por eso que en cada servicio debe haber un entrenamiento absolutamente claro y proactivo para que enfermeras médicos etcétera instruyan al paciente a la preparación del colon el colon para calificar la preparación como para las colonoscopias se divide en tres segmentos el colon derecho el colon derecho contrario a lo que dicen muchos doctores de América Latina el colon derecho no es el colon ascendente no el colon derecho es el ciego y el ascendente el colon izquierdo es el descendente el sigmoides y el recto el colon izquierdo no es el descendente es todo esto y el colon transverso incluye este intermedio y este par de ángulos hepático y esplénico con base en esta conceptualización es que se hace la calificación del Boston cuando se utiliza esta escala que es la más frecuentemente utilizada en el mundo no se ve nada tiene un Boston de cero unas áreas se ven y otras no tiene un Boston de uno pequeños fragmentos o cantidades que pueden ser aspiradas y son residuales Boston dos y todo se ve Boston tres con base en eso es que se da en esta división es que son los segmentos y se da la escala de Boston de cero a tres puntos y finalmente será de cero a nueve puntos el puntaje global de Boston de igual manera este esta alteración que es las burbujas presentes en el colon aún no está establecida como un indicador de calidad pero cada día más los gastroenterólogos son conscientes de que las burbujas pueden impedir ver lesiones y por eso se ha recientemente publicado el puntaje de burbujas tres puntos cuando menos del 5% de la superficie tiene burbujas 2.5% 25% con burbujas 1.25% 50% con burbujas y 50% o más por ciento de burbujas cero puntos el impacto que esto tiene y en nuestro servicio ya lo hemos vivido desde el punto de vista legal es que cuando existen burbujas es posible que no se vean las lesiones y estas burbujas si se eliminan aquí está un pólipo hoy día hay protocolos de simeticona para utilizarla con la última dosis de la preparación para evitar las burbujas las burbujas se producen por múltiples razones una es porque se insufla aire cuando hay agua o líquido en el colon y hay burbujas otra es la bilis que viene del quimo de todas maneras esto hay que eliminarlo para que el colon esté perfectamente limpio y se puede aumentar la ADR y por supuesto menos problemas médico-legales hay múltiples estrategias para mejorar la preparación una es que la preparación se mejora notablemente cuando se refuerza la instrucción que está escrita y el papel que se le entrega al paciente cuando alguien le lee y le explica se ve como la preparación es superior cuando además de estar escrito se le explica y además de eso se le indica la importancia de una buena preparación de igual manera esa información adicional disminuye la posibilidad de repetir colonoscopias entonces instrucciones escritas verbales y audiovisuales deben ser hoy día un paradigma en los servicios de colonoscopia y de igual manera el paciente hay que instruirlo para que comprenda que finalmente la materia fecal debe ser así y que él pudiera leer teóricamente a través de un recipiente de vidrio el periódico que está debajo del recipiente así debe ser el eluente el momento en que el individuo termina la preparación es correcto esto ha sido refrendado hace muchos años por la asociación europea de endoscopia gastrointestinal y la americana endoscopia gastrointestinal recomiendo utilizar todas las ayudas visuales posibles celulares tabletas páginas web porque hay que aumentar la eficacia de las preparaciones este estudio publicado recientemente ha encontrado que cuando se da instrucciones orales escritas y de manera aleatoria en este estudio se manda al celular y se refuerza la preparación se ve como el bosto total es superior cuando existe esta información en el celular igualmente por segmentos esto reprende el concepto de que a toda costa hay que aumentar la información al paciente y la explicación de los temas los conceptos básicos para la preparación en el 2021 es que además de ese refuerzo de información las dosis de la preparación deben ser divididas dependiendo de si el examen es por la mañana o es por la tarde debe terminarse la preparación dos horas antes del examen las instrucciones escritas verbales y digitales siguen siendo refrendadas y explícitamente recomendadas y la preparación debe ser individualizada y este concepto es fundamental dos horas antes del examen debe terminarse la preparación y el paciente después de dos horas va a la colonoscopia por cada hora que transcurre entre la preparación la última toma y la finalización de la preparación 10% de los colonos están mal preparados es por eso entonces que es importante ese concepto la endoscopia la colonoscopia es antes del mediodía la primera dosis es la noche anterior al examen la segunda dosis debe ser cuatro a seis horas antes del examen y diversos estudios que se han hecho en pacientes que lo sondean en unas entrevistas absolutamente claras todos el 90% manifiestan que no tienen inconvenientes en madrugar para prepararse esto es así porque le han explicado la importancia de la colonoscopia que no es cualquier examen y la razón de que sea así y que sea de esa manera la preparación reside en que el quimo del intestino delgado detritus proteínas células descamadas etcétera que permanentemente constantemente están produciendo aunque el individuo esté bien preparado esto se va a volcar al colon y lo va a ensuciar y después de dos horas de preparación empieza la debacle en que hay mucho mugre en el pared del colon si es por la tarde el paciente se puede preparar de manera seguida por la mañana puede dormir tranquilamente y se prepara por la mañana no todo es igual hay diversas preparaciones aprobadas por la FDA tienen sus inconvenientes tienen sus ventajas yo aquí voy a destacar lo que creo que es importante en el día a día una es que la fosfosola el Trabat en Colombia no se puede prescribir no se puede recomendar a gente de 55 años o más en quien consume medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de niotensina con falla renal falla cardíaca enfermedad hepática que consuman diuréticos no está contraindicado porque puede haber alto riesgo de lesión renal por fosfatos y la asociación europea de endoscopia gastrointestinal recomienda contra el uso rutinario de esto de esta preparación en los pacientes además de lo anterior estas artefactos no estas lesiones que produce son lesiones es una inflamación hemorragia intraepitelial edema que para el no experto lo puede confundir con colitis en Colombia yo he visto muchos pacientes que llegan preocupados porque el doctor Adich tiene enfermedad de Crohn con múltiples úlceras y son aftas producidas por la preparación en Estados Unidos prácticamente ha sido abandonado nosotros nuestro servicio en gente joven es cuando ocasionalmente lo utilizamos y este es el pirofosfato que produce lesión ahí entonces el gastrointestinólogo finalmente elegirá la preparación con base en la eficacia costos etcétera pero la parte más difícil de la colonoscopia es el volumen y hay estrategias para disminuir el volumen nosotros tenemos experiencia con la solución de trisulfato se llama Isinova en Colombia ha sido comparado con PEC 4 litros PEC 1 litro en esta nueva presentación PEC 4 litros divididos PEC 2 litros ácido ascórbico citrato de magnesio y pico de sulfato en múltiples estudios el sulfato de magnesio potasio y sodio mínimo es igual a lo anterior y en la mayoría de las veces es superior son 176 mililitros de medicamento 16 onzas de líquido da 500 ml y el paciente en la próxima hora toma 1000 centímetros de líquido ya no es de remedio y esos 1000 centímetros de líquido son agua té café gaseosas jugos de fruta sin pulpa no rojos caldos no leche y este es lo que recomienda el fabricante y los estudios publicados si la cronoscopia es por la mañana primera dosis 6 pm repetir por la mañana 5 horas antes con este paradigma dos horas antes de la cronoscopia termina la preparación si la cronoscopia es por la tarde se prepara por la mañana de manera seguida la eficacia en todos los estudios es del 98% por lo menos hay pacientes especiales y esta es una recomendación universal pacientes con falla cardíaca con insuficiencia renal avanzada definida como depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto por uno punto de 32 metros cuadrados cirrosis con asitis colitis ulcerativa activa es polietilén con electrolitos esto es la recomendación de múltiples expertos en el mundo entonces las instrucciones ya no será uno calculando hay una plataforma digital que www.icical.com.co contraseña es Abbott no tengo nada colaboratorios Abbott sino que en mi servicio se utiliza la enfermera introduce ahí la fecha del examen la hora en que es el examen y aparece automáticamente la forma en que se debe tomar se le envía al paciente por el celular se le envía su correo para que se prepare de acuerdo a esta calculadora que está ahí el otro indicador importante de calidad es que aunque frecuencia se solicitan colonoscopias después de una polipectomía hay múltiples guías creo que esta es la guía más recientemente publicada y es muy clara y explícita una endoscopia de alta calidad que llega al ciego tenga adecuada preparación para detectar pólipos de 5 milímetros que el endoscopista tenga adecuada ADR que el endoscopista tenga recepción adecuada del pólipo después de que esto ha sucedido se estratifica el intervalo de la colonoscopia esto es un indicador de calidad absoluto en los servicios de colonoscopia como uno se lo olvida en los servicios está en la pared colgado para saber cuándo se repite la colonoscopia 10 años si la colonoscopia fue normal o hay 20 o menos pólipos pequeños hiperplásticos es de 7 a 10 años si hay 1 a 2 adenomas menor de 10 milímetros 7 a 10 años no es cada año es un costo infinito 5 a 10 años un pólipo césil cerrado menor de 10 milímetros 1 a 2 5 a 10 años 3 a 5 años 3 a 4 adenomas menor de 10 milímetros 3 a 4 pólipos cerrados césiles menor de 10 milímetros o un pólipo mayor de 10 milímetros con esto yo quiero decir es que esta guía hay que leerla hay que aprendérsela y hay que tenerla y un año más de 10 adenomas la importancia de esta guía es que se evitan cánceres y se evitan colonoscopias innecesarias los mensajes para la casa de ustedes que yo quisiera dejar esta tarde son estos que la colonoscopia es muy importante no es un examen de rutina no es un trabajo es una pasión y cuando eso es así siempre 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 hay que tener en mente que permanentemente el doctor Drucker tiene razón si no lo puedes medir no lo puedes mejorar queridos hermanos muchas gracias muy amables por su atención hola doctor